Las competidoras de esta quinta carrera no corre 5 de enero. Kazana su color es gorra azul. Se ubica en Ola. Va a ingresar Baikabapei Kazana. Se ubica Joipacho. Cualidad total. Va a ingresar de la casa. Laudela. Silk City. Preparándose. Partieron. En la delantera de la casa. Segundo en Ola. Tercero por fuera clave maestra. En el cuarto queda por el centro Misemi. En la curva de los 900. En la sexta ubicación Baikabapei. Y séptimo Joipacho. En octavo Laudela. En la novena ubicación Silk City. Penúltima Kazana. Última cuatro cuerpos. Cualidad total. Van a entrar a tierra derecha. En la delantera en Ola. Segunda por fuera se abre la curva de la casa. Tercero por el centro clave maestra. Cuarto Misemi. Quinto Joipacho. Van a enfrentar los 400. En Ola en la delantera. Segunda Misemi. Tercero Joipacho. Cuarto clave maestra. Quinto Laudela. Sexto abierta de la casa. Por los palos Kazana buscando pasada. Van a enfrentar los últimos 200. En Ola sigue la delantera. Segundo Misemi. Está a corta distancia. Tercero Joipacho. Cuarto clave maestra. En el quinto Kazana. Sexta Laudela. Mantiene la delantera. En Ola a corta distancia. Misemi. Los dos iguales. Misemi pasando al primer lugar. Medio cuerpo. Y gana Misemi. Segundo En Ola. Tercero Joipacho. Cuarto clave maestra. Quinta Kazana. Sexta Cualidad Total. Séptimo Laudela. Las últimas ubicaciones que dan Baikaba Pei. Cirque City. De la casa con su jinete de sexto tribado. Misemi número ocho. En los metros finales. Se logró dar alcance a Enola. Que fue la puntera de la competencia. Y no se quería entregar en los metros finales. Solo en los metros decisivos. El jinete... De Misemi. Nicolás Ramírez logró dar alcance a buen dividen. 12 pesos. Segundo sería el número 12. Tercero ubicación para el número 10. En esta competencia. La quinta carrera. Victoria para el número 8. Misemi. Quinta carrera. Primero el 8. Misemi. Segundo el 2. Enola. Tercero el 10. White Passion. Cuarto el 5. Clave Maestra. Quinto el 9. Kazana. La octava carrera fue ganada por tres cuartos cuerpos. El tercero a cuatro cuerpos. Y el cuarto a un cuerpo. Tiempo de un minuto. Nueve segundos. Setenta y una centésima. La octava carrera fue ganada por tres cuartos cuerpos. La octava carrera fue ganada por tres cuartos cuerpos. Preparándose. Partieron en la delantera de la casa. Segundo enola. Tercero por fuera. Clave Maestra. En el cuarto queda por el centro Misemi. En la curva de los 900. En la sexta ubicación. Baikaba Pei. Séptimo. Haipacho. En octavo. Laudela. En la novena ubicación. Six City. Penúltima. Kazana. Última. Cuatro cuerpos. Cualidad total. Van a entrar a tierra derecha. En la delantera enola. Segunda por fuera. Se abre la curva de la casa. Tercero por el centro. Clave Maestra. Cuarto Misemi. Quinto. Haipacho. Van a enfrentar los 400. Enola en la delantera. Segunda Misemi. Tercero Haipacho. Cuarto. Clave Maestra. Quinto. Laudela. Sexto. Abierta de la casa. Por los palos Kazana buscando pasada. Van a enfrentar los últimos 200. Enola sigue. La delantera. Segundo Misemi. Está a corta distancia. Tercero Haipacho. Cuarto Clave Maestra. En el quinto Kazana. Sexta. Laudela. Mantiene la delantera. Enola a corta distancia. Misemi. Los dos iguales. Misemi pasando al primer lugar. Medio cuerpo. Y gana Misemi. Segundo. Enola. Tercero Haipacho. Cuarto Clave Maestra. Quinta Kazana. Sexta. Cualidad total. Séptimo. Laudela. Las últimas ubicaciones quedan. Baikaba Pei. Sí. 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 Sí.